Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenido a Informativo New York por Canal América, como planta matriz, originando en el 10-14 de Óptimo para toda la zona triestatal. También estamos en Tedonca Dominicana desde La Vega para todo el país. A igual forma estamos en TVO La Romana, desde La Romana, en los diferentes sistemas de cable, en los canales 58, 68. Fébulas y de TVO La Romana, en vivo, para que nos vean en cualquier parte del mundo. Aquí está en Informativo, en este 22 de abril del 2024. Día de la Tierra. Día que hay que cuidar la Tierra. Día de la Tierra. Vamos, no solamente hoy, todos los días debemos preservar el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Hoy es Día de la Tierra. 22 de abril del 2024. Ahora, vamos a ver cómo están las temperaturas. Dicen que fría. En la Tierra está tarde. Hola, ¿qué tal, mi gente? Feliz lunes y bienvenidos a nuestro Informativo del Tiempo de Canal América. Les cuento que amanecimos con solecito en nuestra zona. Tenemos un sistema de alta presión dominando nuestra área, tanayéndonos temperaturas muy agradables, con muy poca probabilidad de precipitaciones. Así que si ustedes hacen cualquier actividad afuera, recuerden que el índice UV estará de 7 nivel de polenialergia, un poco alto, así que tomen sus medicinas el día de hoy. Visibilidad de 10 millas, calidad de aire. Buena. Por ahora, vámonos para las temperaturas. 60 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 40. 62 para ustedes en el área de New Jersey, con mínimas de 40. 63 para Nueva York, con mínimas de 45. Tenemos una humedad relativa de 33% bajita. Vientos ingresando desde el noroeste de 8 millas por hora. Vientos muy suaves y variables. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 7 y 43, con cielos mayormente despejados. Una humedad relativa de 45%. Vientos que se mantienen desde el norte de 6 millas por hora. Recuerden que la apuesta de la luna será a las 5 y 26 am. Seguimos disfrutando de Luna Menguante. Y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Ahora vamos a ver el tiempo en la República Dominicana. Lunes 22 de abril de 2024. Incremento en las lluvias a partir de esta tarde por vaguada hacia el interior del país. Es posible que sureste emitan alerta meteorológica durante el día de hoy. Las condiciones del tiempo sobre el país estarán bajo los efectos de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, la cual se estará combinando con los efectos del viento del este-noreste. Ambos factores incrementarán el contenido de humedad sobre nuestro territorio, provocando a partir de la tarde y las primeras horas de la noche, nublados acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia poblados de las provincias, El Ceibo, Ato Mayor, Samana, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nohuel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata y Espaillat, Los titulares de la noticia que veremos hoy, a continuación. Estos son los titulares en el informativo New Yorker, hoy 22 de abril de 2024. En el marco de la novena edición de la caminata Dale Color a mi Vida, Odile Villavizar, presidenta de la Fundación Manos Unidas por el Autismo, reafirmó el compromiso de seguir luchando para garantizar el cumplimiento y el respeto de los derechos de las personas con autismo. Luego de recibir los honores póstumos por parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Partido Fuerza del Pueblo, fue cremado el cadáver del político y catedrático Franklin Almeida Ranciere, quien falleció el pasado viernes. Amigos y allegados definieron al exministro de Interior y Policía como un símbolo de dignidad e integridad. Raquel Peña, la compañera de boleta de Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, encabezó este domingo una marcha caravana por municipios de la provincia de Santiago, en apoyo a Abinader y al candidato a senador Daniel Rivera. Peña manifestó que en las elecciones de mayo próximo alcanzarán el triunfo por encima del 70% y para esto invitó a la ciudadanía a acudir desde tempranas horas a ejercer el sufragio. El expresidente Danilo Medina reiteró que no hay forma de que ninguno de los tres partidos gane en la primera vuelta, por lo que habrá una segunda elección presidencial entre dos candidatos. El también presidente del Partido Morado pronostica que una segunda sería entre el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez y el del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader. Al menos 10 haitianos indocumentados resultaron apresados durante un operativo que se realizó en Paraíso, Barahona. Los extranjeros arrestados por carecer de la documentación necesaria para permanecer en el país, se trasladarán a la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional en Barahona. Según fuentes oficiales, los detenidos serán entregados a la Dirección General de Migración, DGM, para los procedimientos correspondientes de deportación. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, declaró en la Vega que el pueblo dominicano se desquitará en las urnas los engaños que atribuye al gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM. El candidato presidencial del PLD estuvo acompañado en la Vega por el aspirante a senador por la Alianza Opositora Rescate RD, Euclides Sánchez. También por los coordinadores, Andrés Navarro, de Gabinete, Johnny Pujols, y de Comunicaciones, Roberto Rodríguez Marchena. Un comerciante hirió de un balazo a su pareja sentimental y madre de sus hijos en medio de una discusión en San Francisco de Macorís. El victimario es Rafael Asiático Saldaña, quien presuntamente intentó suicidarse y propinó un balazo a su pareja Yolanda Aracena Grullón. El hecho ocurrió dentro de su hogar en la comunidad Las Caobas de esta localidad. Asiático, propietario de un puesto de ventas de empanadas, explicó que la discusión se originó por situaciones en el negocio. La mujer se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl. A propósito de las declaraciones del senador del estado de la Florida, Marco Rubio, de que el presidente de Estados Unidos, Yoko Bidem, ha instado para que la República Dominicana acepte en su territorio a tres millones de haitianos, ciudadanos se pronunciaron ante esas declaraciones. Muchos dijeron en Estados Unidos es que debería acoger a los haitianos, ya que la República Dominicana llegó a su límite. Diferentes personalidades del ámbito político, académico, jurídico y de la sociedad civil acudieron este sábado a la funeraria Blandino, donde están siendo velados los restos del dirigente político Franklin Almeida Ranciere, quien falleció este viernes a la edad de 83 años. Al ofrecer las condolencias a los familiares de Almeida, las personalidades destacaron los valores del exministro de Interior y Policía, señalando que fue una persona de posiciones firmes y criterios definidos. La mesa de las migraciones y el representante del partido Alianza por la Democracia califican de alegre y fuera de lugar las declaraciones del congresista estadounidense Marco Rubio, en sentido de que el presidente estadounidense, Yoko Bidem, presiona a República Dominicana con el tema haitiano. De inaceptable califican el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Yoko Bidem, haya instado a República Dominicana a que acepte en su territorio a 3 millones de haitianos, según denunció el senador del estado de la Florida, Marco Rubio. Estos fueron los titulares en el informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias, visitar nuestras redes sociales. Bueno, señores, ustedes vieron ahí en los titulares la noticia que tenemos que... Vamos a ver esta foto que dice que el senador Marco Rubio afirma que Biden quiere que se acepten 3 millones de haitianos en la República Dominicana. El senador de Florida dice, Marco Rubio, que Biden quiere que se acepten 3 millones de haitianos en la República Dominicana. ¿Ustedes están oyendo eso? Pero, Adrián Espaillat y el gobierno de Biden y la embajada aquí en la República Dominicana dicen que la administración de Biden jamás ha intentado en la República Dominicana a que acepte 3 millones de haitianos en su territorio. La información que ha vertido el medio es completamente falsa. Cuando se dice el medio es que ahora están atacando que es el listín diario que ha puesto eso en la palestra. Pero parece que fue Marco Rubio que lo digo, de verdad. Y el listín diario lo que está es, ¿cómo te diría?, reproduciendo esa noticia. Porque, por ejemplo, como el titular del diario Libre hoy, este es un ching más aterrizada. La República Dominicana es el centro de diputas entre los republicanos y los demócratas por Haití. Recuerden que la República Dominicana hoy acude al Consejo de Seguridad de la ONU para seguir tratando el tema de Haití. Entonces, señores, sea verdad o sea mentira, se la están jugando los demócratas y los republicanos en medio de una campaña electoral. Tienen Haití y República Dominicana en medio de la campaña electoral. No tienen a Israel, no tienen a Rusia y Ucrania, no tienen a Israel y Irán. Es Haití y República Dominicana en medio de la campaña electoral en Estados Unidos. La oficina de Marco Rubio en Florida debe emitir un comunicado a ver si fue verdad o mentira que él dijo eso. Porque, ¿de dónde la saca el litín? El litín no se la va a inventar. Propósito, ¿sabes qué lo hacen, Adriano? No, yo aquí, porque yo me encuentro con él ayer. Vamos a ir a los ciudadanos que están en la zona colonial. Los reporteros de CDN salieron a las calles y le preguntaron sobre eso. A ver qué opinan. Durante un recorrido, frecuentes visitantes al Parque Colón de la zona colonial manifestaron estar en desacuerdo con la insistencia de los Estados Unidos de que la República Dominicana acoja a ciudadanos haitianos en su territorio. Yo no apoyo eso. Si él dice así, que lo lleva todo para su país. Porque lamentablemente no puede uno con los problemas que tiene en la República Dominicana ahora recoger otra persona con los problemas que ellos tengan. Aquí paren no sé cuántos tienen a diario en la maternidad y los dominicanos cuando llevan el diablo. No, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? También alegaron que el mandatario estadounidense está violentando la soberanía del país al insistir en que el gobierno dominicano permita la entrada de ciudadanos del vecino país. Esto al tiempo que se mostraron de acuerdo con la decisión del presidente Luis Abinader en continuar con las deportaciones. Es una forma de violar la soberanía de aquí porque el que ha leído un poquito la historia de aquí sabe que los haitianos sueñan y en su constitución decía que la isla es única e indivisible y que antes de 1822 ellos trataron varias veces de intervenir esto. O sea que con nuestra soberanía no tenemos que admitir, dígalo a los Estados Unidos, dígalo a quien lo diga, extranjeros que no entren legalmente aquí. Además dijeron que Estados Unidos es que debería acoger a los haitianos ya que la República Dominicana llegó a su límite. Nosotros estamos aquí repletos de haitianos y no podemos aceptar uno más. Son una carga para la República Dominicana y la invasión haitiana solapada que hay en este país atenta contra la propia República Dominicana, inaceptable. que se lo lleven para Estados Unidos todo lo que ellos quieran. Para CDN, Luisa Selmo. Durante un recuerdo... Gracias a CDN, que es donde fue el que cogimos. Ya ustedes saben, y ustedes ven, que la población americana no está de acuerdo en esto. Vuelvo y repito. Sería bueno que la oficina del senador Marco Rubio en Florida diga si fue verdad o mentira esta declaración. Bueno, porque los demócratas, empezando por Adriano Espaya, están diciendo que eso es mentira de Listín, que es Listín que lo están diciendo. No sé. Habría que ver, como dice el titular de Diario Libre, si es una guerra entre demócratas y republicanos ahora, donde está bailando en el medio, República Dominicana y Haití. Vamos a dar la bienvenida, como cada lunes está con nosotros Jorge Rodríguez. Me dicen ahora que de 30 segundos. Mientras tanto, en lo que tengo a Jorge Rodríguez, vámonos con esto. Ustedes saben, ya lo tenemos. Vamos a dar un de los buenos días a Jorge. Buenos días, Jorge. Saludos, Luis. Sí, 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 se pone eso. Buenos días, Luis. Buenos días a todos los televidentes del Informativo New York. Jorge, no sé si lo viste. Tenemos esta... Esta noticia. Y yo estoy diciendo que, y colaborando el titular que dice el Listín, el Diario Libre, de que hay una guerrita ahora entre el pleito republicano y demócrata. Ahora está por Haití y República Dominicana. A propósito de estas supuestas, vamos a decir, declaraciones del senador Marco Zulio. Porque el senador dice que Biden está presionando a Luis Sabina de él para que le haces tres millones de Haitianos. Pero tres millones de Haitianos tenemos nosotros aquí. No, yo... Yo le decía a alguien que me mencionó eso, que podemos hacer un intercambio. Que ellos permitan cinco millones de dominicanos en Estados Unidos y nosotros le damos, no tres, le damos dos. Pero, pero Jorge, aquí hay más de tres. ¿Eh? Aquí hay más de tres. Bueno, por eso mismo no le podemos dar tres, pero le podemos dar dos. Le podemos dar dos a cambio de que nos den cuatro millones de dominicanos tampoco tengan documentos indocumentados y ahí hacemos el negocio. Pero... A mí me llegó una nota el viernes. De que... Estados Unidos comenzó de nuevo las repatriaciones de Haitianos. Pero, ¿a dónde que lo están llevando? Porque Haití no es. ¿A dónde que lo están repatriándolo, Haitíano? ¿A dónde? ¿Dónde es lo más cerca? ¿Dónde es lo más cerca? ¿Por qué tú dices que no es Haití? Lo más cerca. ¿Por qué? ¿Por qué? Empezaron otra vez las repatriaciones, ¿verdad? De Haitianos. Desde Estados Unidos. Pero con tu buena vayas aquí que lo están tirando. Es aquí que lo están tirando. ¿Pero es que no? ¿En el pueblo dominicano? Ah, ya no me lo van a llevar. Porque en Haití es que estén aterrizando. Pero, ¿cuál es el sentido de tú capturar los repúblicos dominicanos y dejarlo ahí mismo? No, no, no. Yo estoy hablando de Estados Unidos. ¿Qué? ¿Volvió o empezó de nuevo repatriar los haitianos que están en su territorio? No, seguro están en esos lugares de detención migratorias. No, no, no. Porque ellos empezaron a sacarlos de su territorio. La pregunta a mí era siguiente. ¿Lo están llevando a Puerto Príncipe? ¿O lo están tirando aquí? Piénsame. Es imposible que en Dominicana puedan llevar aviones de Haitianos deportados de Estados Unidos. ¿El Puerto Príncipe está utilizando? Pero no tenemos una prueba de que... Sino una foto de un grupo de haitianos mandando de un avión. Yo me hago la pregunta que a dónde lo están llevando. Yo me hago una pregunta. Como si no lo cualquiera. Pero definitivamente no puede ser Dominicana. Está bien. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Jorge, tú sabes que tenemos dos... Dos semanales ahora. La de Lionel y la de... El mismo lunes. Sí. Dentro de poco. Lo que yo no sé si es la misma hora. No, no, no. Uno en la mañana y uno en la tarde. Pero dentro de... La primera es... Pero las dos se fueron para Santiago. Hoy las dos. Las dos van a ser desde Santiago. Oye esto, eh. Las dos van a ser desde Santiago. En breve. La de Lionel Fernández empieza a las 11 de la mañana. Mírala ahí, Ernesto. A las 11 de la mañana. En el Gran Almirante de Santiago. Mírala ahí. Esa es la de... La de Lionel que va a ser a las 11 de la mañana. Y aquí tengo la de... La de Luis Abinader. Que va a ser a las 3 de la tarde. En el lobby del Teatro del Cibau. Mírala ahí. Las dos se fueron para Santiago. Pero yo me hago una pregunta. ¿De qué podría hablar, Leonel? ¿Por qué no está el gobierno? No tiene... ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? Vamos, yo paso, Ernesto. No matas a ese hombre de ahí. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en tres ubicaciones y cementerio de mascotas. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Fuente de Luz. Memorial Service. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera. Sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente. Y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato. Doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar. Circunscripción 1. Elecciones 2024. El pueblo es Chomare. Tu voto es Polanco. Nuestros embutidos saben a compartir. A buenos recuerdos. Si va a humild, sabe a nosotros. Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta. América Cable USA. Una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa. Es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. 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 nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en tres ubicaciones y cementerio de mascotas. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Fuente de Luz, Memorial Service. Déjame yo a ver aquí, estoy en el aire trabajando. Jorge, yo lo del viernes lo puse ya como un hecho. Una puta silla. Se fue. Ok, bien. No, no, estoy trabajando. Señores, esto no es fácil. Usted ve que Jorge y yo estamos aquí en el aire, pero tenemos como cinco frente abierto ahora mismo. Jorge, yo decía, fuera del aire ahora, me preguntaron que quién invitó a quién con la semanal. Les digo yo, yo conozco la de Luis primero. ¿Quién dijo que iba primero para Santiago hoy? A mí me llegó la nota de Luis hace una semana de que iba a estar hoy en Santiago. Me cuse lo de Fuerza del Pueblo, pero ¿verdad? No, no, lo que pasa es que en este caso tú sabes que no necesita sonar. Tú ves, ya está sonando. La publicidad es como tipo Trump. Provoca controversia. Entonces, Tigre, este tipo vino hoy modo en contra de la FUQ, güey. Modo mota. No, no, no. No, no, no. Peor todavía. Ay, Dios mío. Miren, señores, en política. No es de que se inventó Google. Usted tiene que ser muy coherente. No es de que se inventó Google. Usted se recuerda que aquí que yo dije que Danilo, que lo que yo pasé de Danilo, que dijo que ni uniéndose la Fuerza, ni Danilo, ni el PLD, ni el PRD ganaba en primera vuelta. Ahora él dice lo contrario. ¿Serán los medicamentos que le están haciendo daño? Ponme a Danilo, porque fue lo que dijo. Si no ganan, como no van a ganar en la primera vuelta electoral, esa moral que tienen por el cielo, va a rodar por el piso. Porque si no ganan, si no ganan, eso indica que vamos a una segunda vuelta electoral después del 19 de mayo. Y si el PLD gana dentro de esa alianza, entonces habrá una segunda vuelta entre el compañero Abel Martínez y el candidato del gobierno en la segunda vuelta electoral. Y si eso... Si eso se produce, no duden, Abel será el próximo presidente de la República. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oje! Te doy mi apreciación. Donde digo, digo. Donde digo, digo, digo Diego. Te doy mi apreciación, Luis. Cuidado. El que debió haber... Yo no sé qué te puso. Yo no sé por lo que tú desayunaste hoy. Cuidado. Cuidado. No, porque yo entiendo que esto es un escenario para analizar las noticias y analizar las situaciones. Pero yo entiendo que ese discurso debió haberlo dado Abel y no Danilo. Ok. Yo te voy a decir... Porque... Parece que... Parece que Danilo se está candidateando. Yo te voy a decir porque el señor Fran Burgo excelente comunicador que ustedes conocen. Los veganos allá en Ebron y en Filadelfia conocen muy bien al locutor Fran Burgos que ahora me está acompañando en la mañana en mi programa de radio en esta etapa de campaña. Me está haciendo el favor de apoyarme ahí y ahora que tengo que hacer unos viajesitos. Don Fran para que no sepa quién es Fran Burgo es que identifica Super K Z101 KB esas personas la vieja escuela sabe quién estoy hablando. Don Fran me hizo la misma la misma pregunta que Jorge Rodríguez me está haciendo. La misma pregunta. Y yo le decía que inconscientemente cuando yo me levanté esta mañana que me levanto cinco y media de la mañana preparar el programa de televisión antes de empezar mi programa de radio yo lo había puesto a a Ernesto algo de Lionel algo de Luis y algo de Danilo inconscientemente yo tampoco había puesto a él pero no era que yo no quería fue inconscientemente porque la percepción que se está creando es que Danilo lo lleva caballito aquí a Abel no parecería como que Abel es como Penco parte 2 ¿y qué es por lo que es? porque Penco parte 2 no, no, no es que lo que pasa no, no, no es que hay que dar pan, pan vino, vino Danilo parece como que el candidato entonces Abel no se ve puntero no se ve líder dentro de la del PLD y ya me defiende que Abel tuvo una actividad en la vega este fin de semana el sábado donde dio declaraciones pero la prensa no lo resalta resalta la declaración de Danilo solamente entonces yo te tengo que decir algo también desgraciadamente yo no creo que la moral esté tan alta en el PLD como la situación está como el país tiene en la mente y conserva por las los casos de corrupción que se están ventilando todavía yo no creo que se vea Danilo como Danilo no debería estar apareciendo tanto porque está está muy fresca esa herida de la corrupción está limpiada Danilo Jorge pero el problema es el problema es que el PLD lo que queda del PLD a quien responde a Danilo no a Abel Martínez Danilo debió haber sido inteligente y haberle pasado esa ese asunto a Abel como pasó con el Penco el Penco nunca se vio es que Abel no arranca tiene cuatro dos años y medio siendo candidato pero y tu crees que va a arrancar cuando le está haciendo sombra a Danilo ahí Danilo Danilo pero Danilo porque ha salido a la calle a ver si Abel arranca porque ya que no pudo es como es como es como el presidente Luis Abinader que se tiró que se está poniendo aquí arriba en su sombra a como ya ve este muchacho a Guillermo a Guillermo Moreno porque Guillermo no prende solo no pero es que yo no creo que ayude porque te voy a decir algo bueno ahí mencionó la palabra por lo menos dijo si el nombre de Abel ahí en ese en ese discurso que tuvo pero yo entiendo que Abel es que tiene que tiene que poner a Abel a hablar él no debió aparecer Abel a hablar en otro escenario Abel a hablar Daniel le dijo eso en un escenario y Abel habló en otro escenario lo que pasa es que para la prensa Abel no es noticia ahora te voy a decir una cosa que significa eso que el equipo que es el que estratega del PLD no está funcionando pero que la nota del PLD llegó la de Abel y todo el mundo buscó el corte de Danilo de otro lado porque el equipo de estrategia del PLD no está haciendo su trabajo pero el equipo mira te voy a decir algo el año pasado los Yankees perdieron de una forma bárbara ellos votaron al coach de bateo porque acusaron al coach de bateo que estaba provocando que el equipo no bateara pusieron ahora un coach pusieron un coach ahora diferente uno con otra experiencia y los Yankees está bateando y son los mismos jugadores el único el único que llegaron fue a Soto Soto fue que llegaron pero Soto se ha tirado el equipo arriba no 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 el equipo está bateando Soto está bateando también pero el equipo está bateando que no bateaba y había gente ahí que se ponchaba en el turno y ya están bateando entonces el coach se bateó el problema del año pasado fue Gabriel y tú eso fue el problema no hombre no 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 mira estábamos ahí y los Yankees ganaron las dos veces que hemos estado ahí los Yankees ganaron que hemos estado reportando saludo a Gabriel lo que yo lo que lo quiero óyeme la similitud que te quiero dar es la similitud que te quiero dar es que el equipo estratega es el que no vea las cosas por ejemplo mira Luis tiene un buen equipo de estrategia de hecho Luis le llamaban le llamaban antes a Tayota y ahora Luis ya no está a Tayota ya tiene un gustito un saborcito no 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 hay un equipo de estrategia detrás de Luis hay un equipo de estrategia detrás de Luis y en los discursos de Luis y en los discursos de Luis se ve se ve un equipo de trabajo eso lo he inventado pero a propósito de Luis yo no sé porque a veces yo me pongo a calcular y a mí me va a dar 105 110 115 por ciento porque uno dice 70 uno dice 80 a propósito quiero felicitar al nuevo diario a la persona de Don Percio Maldonado por la decisión que tomaron anoche y me llegó la comunicación de no publicar más encuestas de ninguna porque es que están mandando encuestas que tú dices pero bueno y qué es eso y qué es eso bueno somos un país que no corresponde a la realidad somos un país que tiene la la dicha de tener una población de 110% está bien eso es normal no la encuestadora que te ponga es Dicabel Martínez que se ve en primera vuelta tú sabes pero son un gurita son un gurita ¿no? Dicabel Martínez se ve en primera señores son un gurita ahora mismo Luis está por encima de un 50 yo no sé cuánto es el más fallar de 50 pero está por el 50 51 no sé cuánto es más para allá no sé cuánto pero hay que ser realista a propósito dice Jimmy no eh Paliza presidente del PRM que el triunfo será de un 66% mira yo te voy a decir una cosa en República Dominicana hay muchos aportadores a la apuesta ahora es la apuesta ahora es si Luis va a sacar más que Danilo que sacó un 62 ¿verdad? o no esa es la apuesta dale dale la banca la banca están ahí la banca están ahí no no hay que jugar ese número ese palo hay que jugarlo tú sabes que sí Natalín Natalín salga ese cuerpo salga ese cuerpo Natalín Fuerte vamos ahora a las declaraciones de Paliza presidente del partido revolucionario moderno José Ignacio Paliza vaticinó que el triunfo de los candidatos de esa organización política y de sus partidos aliados la alianza RD Avanza será por encima del 66% estas declaraciones las realizó en el marco de la proclamación de Daniel Rivera como candidato a senador por Santiago por el partido Acción Liberal si tomamos como proyección el resultado obtenido por cada una de las organizaciones que hemos confluido juntos en el proceso del año 2020 podemos concluir diciendo que las fuerzas más encomunadas reunidos alrededor de la alianza RD Avanza tiene el potencial de superar el 66% de los votos emitidos en las próximas elecciones del 19 de mayo y las fuerzas o el apoyo que nos da hoy el pueblo dominicano para ser del compañero Daniel Rivera el próximo senador de Santiago así como para ser el presidente Luis Abinader presidente cuatro años más debe asumirse con el grado con la categoría de la verticalidad que requiere estos tiempos para así como el pueblo está entregándonos a nosotros aún más poder para servirles más trabajo para servirles que nosotros podamos devolverles a ellos a la gente al pueblo dominicano con eficiencia con entusiasmo con pasión y con mucha energía las mismas fuerzas que a nosotros nos están dando un gran apoyo para nuestra candidatura senador por la provincia de Santiago y son cada uno de los partidos que está reparando nuestro presidente Luis Abinader y que creo que esto llega a participar más la democracia con todos estos partidos lleva una garantía principalmente de ese 70% que queremos para nuestro presidente Luis Abinader si seguimos me va a dar 110 no van a llegar a los 100 no van a dar posición la van a desaparecer entonces ayúdenme ahí ayúdenme ahí como diría tienen que mira tienen que coger matemática 101 tienen que coger matemática 101 no me están dando los números si si en la universidad dan un cursito ahí una clasecita matemática 101 para que puedan sumar bien porque no puede pasar de 100 el porciento es 100 siempre entonces 71 30 no le fue bien en matemática no son buenas matemáticas me está dando 110 me está dando 110 la suma no sé ayúdenme ahí dice toro porque es que yo estoy del sábado calculando por eso miren yo no he hablado con él solamente acabo de leer es la nota que me acaba de mandar por el email en la madrugada en Nuevo Diario pero yo entiendo que es un curso que yo lo había hecho porque la matemática no está dando la matemática no está dando vamos a la pausa en los momentos más difíciles de la vida donde la pérdida nos envuelve en dolor buscamos un refugio un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable somos Fuente de Luz Parque Cementerio una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino ofrecemos servicios funerarios completos parques privados en tres ubicaciones y cementerio de mascotas no está solo en el camino hacia la superación del duelo junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales Fuente de Luz Memorial Service tú elegiste irte pero te mantienes cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea tú eliges llevarnos en el corazón en la cabeza en el pecho en los brazos y los pies tú eliges no soltar nuestro tumbao hablar como carretilla reírte bien duro fajarte más que cualquiera sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo tú elegiste irte pero te mantienes cerca este 19 de mayo que nadie elija por ti elige votar destinado al amor del pueblo hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño valiente audaz solidario fiel puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama esta vez no hay vuelta atrás hay muchos partidos políticos pero un solo candidato doctor Chomare Polanco candidato a diputado de Ultramar circunscripción 1 elecciones 2024 el pueblo es Chomare tu voto es Polanco Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos si va a un minuto sabe a nosotros surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta América Cable USA una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia suscríbete en americacableusa.com Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad así como lo oyes Panorama el periódico dominicano que vino para quedarse llegará a tus manos totalmente gratis ya lo sabes Panorama en su versión impresa es tuyo es de todos Panorama tal como es tú elegiste irte pero te mantienes cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea tú eliges llevarnos en el corazón en la cabeza en el pecho en los brazos y los pies tú eliges no soltar nuestro tumbao hablar como carretilla reírte bien duro fajarte más que cualquiera sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo tú elegiste irte pero te mantienes cerca este 19 de mayo que nadie elija por ti elige votar en los momentos más difíciles de la vida donde la pérdida nos envuelve en dolor buscamos un refugio un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable somos Fuente de Luz Parque Cementerio una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino ofrecemos servicios funerarios completos parques privados en tres ubicaciones y cementerio de mascotas no estás solo en el camino hacia la superación del duelo junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales Fuente de Luz Memorial Service Tú quieres ver cómo están los haitianos aquí suéltame la imagen de una vez que estoy sintiendo suéltame la imagen mira mira esos haitianos Jorge los agarra la policía ¿verdad? la guardia para que se bajen de ahí porque van ilegales con todo y el chofer del camión ellos se le entraron a la policía tú vas a ver tú vas a ver ten cuidado para que ahorita no me lo bloqueen el video porque los haitianos oye ellos se le tiran señores ellos están empoderados los haitianos señores este video es viral pero yo quise traerlo a ustedes para que ustedes vean los amigos de New York New Jersey con Ericko cómo es que se está viviendo la República Dominicana mira iban ilegal miren 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 con el cuchillo a la policía a la guardia con machete mira con machete le tiraron y si un guardia de esos tira un fundazo entonces hay problema para la República Dominicana si un guardia de esos se defiende con el fusil el problema es para la República Dominicana para aquí con machete Jorge devuelve para acá con machete con machete le entraron a los guardias que un guardia de esos se haya defendido para que tú vean el problema para República Dominicana viene la ONU viene la OEA que aquí se está maltratando que somos racistas que somos de todo pero no ven eso no ven eso pero es que esos eran policías guardias de la frontera guardias 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 de la frontera y estaban desarmados no pero tenía fusil en la mano yo no lo vi con fusil en la mano yo no lo vi 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 mira lo fusil en la mano mira tú no estás viendo ahí que tienen una M16 no pero son juguetes son juguetes son juguetes son juguetes no es plástico son de plástico me he hecho en China el problema es Jorge que si le mandan un juguetazo no es que oye la ley ellos son la ley ahí pero el problema es para el país no no pero no pero es defensa propia es defensa propia eso no falta respeto lo que pasa es que son juguetes a la autoridad no Jorge el problema es que si le dieran un juguazo el problema es para el país oye es de que lo primero no es autoridad cuando yo hablo con el autor suelta esa y si no suelta hay un juguetazo en un pie suelta el problema ya Rodito vino a veces mira para irme tú que estás yendo mucho al Yankee mira esto que pasó el caballo no es el Yankee pero miren esto miren ese con ron ¿verdad? y mira como lo agarraron esos tigres en esa canoita que iban pasando no no ahí se pasaron de Colines y caer ahí mismo no 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 ni una película mira crédito para el camarógrafo y para la cámara que tiene el camarógrafo ese camarógrafo fue un duro crédito para el juguatazo desde el juego la siguió fue vamos a estar cubriendo vamos a estar cubriendo Gabriel Balcastle y este servidor el juego de hoy de los Yankees y Oakland así que los amigos televidentes que estén atentos a la programación de Canal América que vamos a estar informando de todo lo que pase mira nos vemos ahorita lleva mi abrigo nos vemos ahorita señores vamos de gira vamos a ser el informativo en varios estados y condados de la triestatal esta semana me van a poner coger frío gracias a Dios que me compran mi bolo en primera clase porque si no yo no me muevo de aquí yo no me muevo de aquí eso a mí nada más y de la noche no lo hacen eso vamos a ir no me muevo Gracias por ver el video.